¿Qué es el tema académico y comercial? Durante los tres días que tendrá lugar esta feria se van a desarrollar diferentes actividades con un nivel de invitados especiales para las conferencias magistrales dentro de la parte académica de muy alto prestigio a nivel mundial. Están confirmadas la presencia de chefs de España, Chile, Argentina, Perú, Colombia y Ecuador naturalmente con los mejores representantes que han venido dando luz a esta nueva actividad, llamémosla así, dentro de lo que es el desarrollo turístico. La parte comercial va a estar como en toda feria con prestadores de servicios turísticos, con empresas que brindan todo lo que tiene que ver con maquinarias y equipos para hoteles y restaurantes. En la parte cultural, la expresión artística que tenemos en nuestra región, la parte de la plástica, la literatura, la pintura, la música. Y a todo ello pues naturalmente la parte fundamental que es la gastronomía. Para ello pues estamos preparados, tenemos listas las instalaciones en el complejo brillante de la ciudad de Loja, con la que contaremos con espacios verdaderamente interesantes, amplios, que van a permitir garantizar la estadía de todos y cada uno de quienes estén presentes. Aprovechamos para hacer un llamado muy cordial a todas las instituciones que están involucradas en el desarrollo turístico, a las entidades, a las universidades, a las escuelas, a los institutos con los que están trabajando dentro de este tema, el tema de la gastronomía y del tema turístico. Es un gusto, un honor inmenso poder apoyar, difundir y promocionar este tipo de eventos que nos permiten identificarnos a nivel regional con una riqueza y un recurso cultural impresionante. La gastronomía es la representación de los pueblos a través de su comida, de sus rituales sociales, a través de sus productos que se elaboran desde platos de casa hasta platos que se distribuyen en la producción gastronómica para la venta al público. Para nosotros, como Ministerio del Turismo representa, les comento un gran, gran evento, esta feria gastronómica, y a la cual estamos invitando a todos los empresarios turísticos de la provincia de Loro, que cuenta con una gastronomía maravillosa, porque tenemos desde manglares, tenemos un archipiélago, tenemos un tigrillo en Saruma maravilloso, un cafecito en la parte alta, que es delicioso. Por ahora, esta es una invitación general a todos los prestadores de servicios turísticos, pero posteriormente se estará haciendo una invitación personalizada para que nos puedan ir a la feria gastronómica en Loja y dar a conocer a todos los visitantes todas las maravillas que tiene la provincia de Loro. Ecuador está visionando una potencia turística. El Loro es una potencia turística. Debemos trabajar mancomunadamente para lograr que eso se represente, no solamente a nivel nacional, sino primordialmente en la región sur. Porque por la historia nosotros estamos hermanados. ...apacidad turística, así es lo que... ...puedo... ...pero que ya no hay que decir en el espacio... ...que más ciencias que atrae a los padres de los campones para producir las mágicas tierras La primera pregunta que hemos llegado a las civilizaciones ancestrales. Hasta pensar que esta provincia va a parar. Estamos apoyando en todo lo que se necesita. Todo esto que viene a ser la parte académica, la parte cultural y la parte comercial. Esto es en definitiva. Presidente de la Feria Gastronómica, señora representante de los medios de comunicación. Tenemos que comentar el apoyo al turismo y debemos empezar apoyando las guías, carreteras, aeropuertos y sobre todo el brindar. 28, 29 y 30 de noviembre de la Quinta Feria Gastronómica Internacional con su sede en Los Ángeles.